les voy a compartir un vídeo sobre domótica los fundamentos me he metido en un curso al final le pongo el nombre de la empresa y el nombre del instructor para aprender los conceptos de domótica y como voy aprendiendo les voy a ir haciendo los vídeos tutoriales esta es la parte de fundamentos muchas veces nosotros tenemos los dispositivos llamémosle en la casa la refrigeradora el microondas el televisor una olla arrocera etcétera y todo eso muchos de estos equipos inclusive vienen vienen con uno lo ve y dice que tiene infrarrojo le dice que tiene radiofrecuencia que se puede conectar es al wifi y uno no sabe bien qué es lo que se puede hacer como se pruebe se debe de aprovechar entonces nosotros si lo podemos es agrupar qué es lo que encontramos en una casa o un domicilio tenemos principalmente 5 subgrupos sensores tenemos sensores de luz sensores de temperatura sensores de movimiento que pueden ser las cámaras las cámaras de seguridad tenemos termostatos interruptores enchufe y sistemas de riego esos son los cinco llamemos principales tipos de dispositivos que uno se puede agrupar todo lo que está en la vivienda y muchos de estos equipos como los televisores vienen que son y ere que viene la lavadora por ejemplo rodilla yo me compré una lavadora y las la lavadora viene para conectarse a una aplicación y uno no tiene ni idea por eso es que yo me estoy incursionando porque esto es el presente y el futuro lo que es el concepto de domótica todo eso lo puedes integrar desde tu celular como vimos el vídeo anterior yo puedo en este caso yo puedo controlar todo lo que necesite que tenga en la vivienda entonces la domótica consiste en buscar confort ser las cosas más fácil llegar a la casa y decirle préndete aire acondicionado se prende no verdad necesito música ambiental le digo quiero música a los iracundos y para que me sale la música tengo gestión de energía puedo ahorrar estoy de forma remota y quiero apagar las luces encenderse las luces comunicaciones puedo aprovechar lo que me dice actualmente que son wifi y rafa infrarrojos radio frecuencia y seguridad eso es lo que busca la domótica entonces como les comenté muchos de los productos actuales vienen para hacer elaborados o ser añadidos a lo que es la domótica entonces los medios de comunicación que pueden encontrar en los dispositivos en la casa o en una pequeña empresa son infrarrojos radio frecuencia y wifi el infrarrojo para no complicarnos mucho es el control remoto que nosotros le llamamos para encender el aire acondicionado para encender el televisor no verdad en los cuales tiene un emisor y un receptor y es de poca distancia y es de poco se tengo que apuntar al televisor para encenderlo cuando estamos hablando por ejemplo este es un control remoto que utilizan infrarrojos se enciende el foquito tenemos de radio frecuencia radio frecuencia ya no necesito apuntarlo este tiene una cobertura más amplia en estos son por ejemplo los contactos magnéticos tenemos los sensores los pil tenemos lo que son la sirena o el strobo que ya no necesito apuntar le tiene una mayor alcance entonces a esto se lo llama rf que es radio frecuencia y trabaja en domótica llamémoslo así el estándar es de 433 megahertz quiere decir que si tú compras un producto para añadirlo y que no sea de la misma marca tienes que buscar dos para el primero es el protocolo como que fuera en las cámaras de seguridad teníamos el protocolo on beef aquí vamos a hacer es el producto ya vamos a ver los protocolos que necesitamos para poder comunicar entre diferentes marcas en la siguiente láminas y trabaja dos puntos perdón a 2.4 gigahertz o 4 433 megahertz cuando es wifi puedes poner una cámara para poder utilizarla de forma de forma en forma de domótica o sea dándole privilegios entonces cuando vamos a diseñar una donde el diseño de unas domóticas inalámbricas tú puedes encontrar dispositivos en pocas palabras no sé si ustedes han visto en lo que es la marca de agua tiene las alarmas hay vision tiene la alarma y tiene un cerebro en el cerebro tú le vas añadiendo 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 y tú escaneas el código qr del cerebro y te sale ya todo lo que tiene el cerebro está centralizado también tenemos otros dispositivos quiere decir que tú puedes colocar solamente para encender las luces un dispositivo y tú controlas solamente ese dispositivo o sea puede descentralizado o llamémoslo individual o distribuidos brownlink es una de las principales marcas que tiene su cerebro y tiene muchos dispositivos tiene cámaras tiene sensores tiene peer etcétera tiene muchos de esos dispositivos por ejemplo este es tiene es wifi radiofrecuencia infrarrojo 4g y fttt esto es lo más actual que existe en fttt puedes conectarlo añadirlo en este caso aire acondicionado televisión etcétera lavadoras etcétera entonces por ejemplo yo tengo aquí es un interruptor yo es interruptor lo puedo encender por ejemplo yo veo la habitación yo lo puedo encender de forma remota a través del celular o lo puedo encender físicamente yendo y tocando como que fuera un interruptor normal entonces la ventaja es que puedes encender las luces de forma remota estando en cualquier lado del mundo aquí también tenemos un enchufe yo le puse por ejemplo tú dices yo quiero apagar unos monitores que deje encendido por dar un ejemplo o yo dejé prendida quiero ver si deje prendida que me voy de viaje para apagar la refrigeradora entonces con esto tú lo puedes encender o apagar los de forma remota también tienen dentro de esta marca branding tienen lo que es el control del aire la temperatura la temperatura de los diferentes ambientes entonces nosotros podemos trabajar como les comenté de una forma centralizada a través de un cerebro un hub como llama en este caso high vision llamada agua no verdad o lo puedes trabajar en forma independiente de forma independiente tenemos una excelente marca que les comparto que eso lo que me están dando me en el curso son of que principalmente esto se encierra es en los interruptores recordemos que tenemos cinco grupos si se acuerdan tenemos cinco grupos que habíamos conversado que prácticamente se agrupan se agrupan lo de la vivienda sensores termostatos interruptores enchufe y sistemas de riego no verdad en forma los principales en este caso este está esta gama de productos se dedican es a los interruptores porque les comento por su precio durabilidad y fácil y la aplicación que también dispone entonces es un interruptor inteligente que controla el encendido y apagado de cualquier dispositivo o eléctrico nosotros sabemos que es el interruptor ya sabemos que también existe en la marca branding pero también existe en esta otra marca en brand link yo tendría que añadir es al cerebro entonces tengo son of que puedo es controlar tranquilamente el encendido o apagado de unas luces de forma independiente a través de los de los equipos móviles también tenemos son más más robustos llamémoslo así que me va a permitir es controlar cuatro líneas tiene cuatro relays que son para controlar cuatro áreas llamemos con un solo equipo y también dispone también aquí tiene los cuatro relays que los cuales tú puedes encender llamémoslo así utilizando una fuente lineal conmutada o puedes colocar directamente de la de la vivienda la corriente de la vivienda puedes encenderlo también de forma manual por ejemplo tú indicas que vas a hacer para que se sientan las luces de abajo de la planta baja o la de la planta alta la del patio se me explico entonces tú cada vez y por ave motivo no funciona tú lo puedes es encenderlo de forma manual entonces se siente aquí y se siente acá que pasa la energía tenemos normalmente abierto común y normalmente cerrado como utiliza en este caso de los grabadores cuando tienen alarma de salida y de entrada los protocolos de la domótica este es muy importante porque hay equipos o marcas que son propietarios o cerrados en este caso no permite comunicarse con otros fabricantes no es amplio y hay otros que son estándares entonces cuando compres fíjate que tenga estos protocolos knx landworks x 10 z way que son los más conocidos para poder es comunicarse a dónde vamos nosotros la humanidad es que tú llegues a tu casa hablas hablas y puedes es tranquilamente encender una presión del aire acondicionado prender el televisor cerrar las ventanas etcétera entonces como yo voy aprendiendo le voy a ir compartiendo a ustedes estoy participando en este curso de esta empresa que está en guayaquil hincapé y al instructor jocelyn montalbán que me da las instrucciones y estado muy bueno el curso buenos saludos desde guayaquil ecuador